Los dos equipos de Galicia, el Alondras y el Bergantinos, y ha sacado la bola del Terraza Olímpica 2010. Terraza Olímpica 2010, del grupo quinto, que vamos a ver contra quién se enfrenta, no hay problema de incompatibilidad, porque ya ha salido el segundo equipo clasificado de su grupo, así que van a jugar contra el Mar Menor Club de Fútbol. Terraza Olímpica 2010 contra Mar Menor. Y aprovechando que tengo aquí al señor Lousan, voy a hacerle una pregunta. Amarillas, vamos a ver contra quién se enfrenta. El Terraza no podría nunca enfrentarse a la Unión Esportiva San Andréu. ¿Qué tal? Bolas amarillas, una de ellas tiene el nombre de su club. Veremos si pasa como con el Calahorre, con los unionistas de Salamanca. Vamos a ver. Vamos a ver.